¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Monster Hunter World Y bueno, vamos a echar la arena de esta semana De esta semana, bueno, es básicamente arena nueva La única que hay es esta, veamos la luz ¿Vale? Que es donde lucharemos contra tres Titchi Titchi Yaku Luego vuelve otra vez esta misma semana, vuelve otra vez Trio Desafío O sea, esta ya la habíamos visto Esta es un trabajo fácil, que es recoger setas Y el único beneficio que podemos encontrar en esta misión Que encontramos muchísimos rastros de curtidos Que básicamente es para hacer investigaciones de monstruos curtidos Aparte de, bueno, las setas hay que buscarlas Y vuelve también para bajo rango el doble voraz Con lo cual vamos a ir a hacer la de veamos la luz Que son tres Titchi Titchi Si lo haces mal, pues, y que los tres Titchi Titchi Si te vean, pues, pensar que os van a hacer foto a los tres Y como no lleváis antes a turdir, os van a turdir Vamos a intentar hacer que nos vean, pues, uno, de uno en uno Y vamos a hacerlo, pues, con duales Con duales que llevo En esta equipación Ahí va, no he comido Qué cagada más grande Bueno, vamos a ver si no nos Tocan Bueno, vamos a ver si no nos Las duales son de hielo y nitro Por eso hace el efecto que veis A ver si se viene para aquí A ver si no nos ve los demás No llega tan lejos No, se va acercando el cabroncete Se va acercando allá abajo No, no, que esto se hace de parar No, 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 no... Uno menos no voy a despojarlo de tantas veces que lo ha hecho el bicho Vamos a llamar al siguiente Ahora vendrá La verdad es que si están los tres juntos es una risa porque empieza a hacernos fotos los tres bichos Y vamos sales de un aturdimiento y entras en otro La verdad es que es gracioso Pero bueno, poca cosa, yo esperaba ya un Devil Joe para esta semana Es más, con el evento de las setas Tenía la esperanza de que saliera de ahí Mientras buscamos las setas Aparecida a Devil Joe Pero va a ser que no Va a ser que nos trolean de mala manera Los de Crackcom y eso que han vendido Os he imaginado si no lo llegan a vender Masacrado Ahora queda contra la pared Uy, se ha salido Un salto Otro menos Bueno, siguiente Tenemos el palito además Último ya No ¿Qué hago? No es más que era una bomba normal Y una mega bomba ¿En serio me ha dado desde ahí la cola? Hmm, me está calentando este tichir ¿Sabes qué te digo? Bicharraco del demonio ¿Sabes qué te digo? Tengo que hacer una voltereta He perdido la poción Porque aquí tarda dos años Con la animación Que impone el mismo juego Tarda dos años en tomarse las cosas Y evidentemente Me he tenido Que perder la poción esa O recibir el golpe Una de dos Buena patada Escaradeca Tichir tichir Ayua Bueno Eliminado Esto es el evento De esta semana Nuevo No hay más Ya es los tres que he enseñado al principio Pero Uy, no, no ¿Qué te haces tomándote una mega poción? Pero este es el nuevo Y la verdad que poquita cosa Es divertido Pero si lo haces descontroladamente Se lia al caos Porque si te ven los tres tichis Pues ya os digo Que os voy a hacer fotos Desde todas las direcciones Y a no ser que tengáis Antes de ordenamiento Los escudos Tampoco os van a servir Si os pegan fotos desde atrás Delante Si que os podéis bloquear la luz Pero por atrás No Pues nada chicos Espero que os haya gustado No olvidéis comentar Os voy a comentar Qué os ha parecido esta semana Los eventos de Monster Hunter World Y Nos vemos en siguientes vídeos Ahora sí Hasta luego Deu Por cierto Es verdad Se me olvidaba Este evento Da un ticket Que es para Que vale Cristal negro Que es para Para un accesorio Para un accesorio Que si no me equivoco Era un parche Que daba Pues anti-aturdimiento Nivel 2 De anti-aturdimiento Vale Que lo sepáis Que sí que da Que da accesorio Que se me olvidaba comentarlo Mira Me han dado hasta cápsulas de luz Qué bien Y nada Ahora sí Espero que os haya gustado Que os haya servido No olvidéis comentar Y nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego Deu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!